Pues a fumar balas, eh, Kiligua Eh, Kiligua, no sé cómo ir ahora, pero desde luego era horrible Era horrible, ¿no? Porque vienes de jugar al counter, te metes al pub Y cuando te sacan los... ya no el ping, solo te sacan el ping, el tic Y dices, hostia puta, ¿qué hacemos jugando esta mierda, no? Pues aquí estamos, unos valientes Y sin arma, sigo con mi pistola Cosas que nunca cambian, tío Joder Joder, con mi propia bomba no he oído que me venía por la izquierda Bueno, ¿qué le vamos a hacer cuando el puñetero juego de los cojones No te da un arma en, yo qué sé, cinco minutos de partida? Es que... De verdad De verdad Puta mala suerte Bueno, estoy entrando en una partida Otra vez Por lo menos hoy me encuentro rápido No sé si habrán arreglado los problemitas Los problemitas de ayer Mientras estoy aquí tenía yo Me estaba haciendo yo Con una tarjeta de crédito V-nex Que me lo pasó un amigo Y vecino No, este no es vecino Eh... ¿Cómo se llama esto? Estoy buscando mi número de teléfono Que no me lo sé ¿Y qué tal el stream, Andrélo? ¿Te entra alguien? Con el counter es más complicado De todas formas De todas formas Vale Vale, lo tengo El pico de hoy creo que ha sido Yo justo no estaba jugando Estaba esperando a buscar partida Y se han ido Con el counter hair Es más complicado Pero Pero si Si juegas todas las puñeteras mañanas Al final Tendrás a Gentuza por ahí Ahora no hay ningún juego Que vaya a salir así nuevo ¿No? Porque Yo estoy deseando jugar Bueno, va a salir el Duty Lo que pasa es que no sé yo No sé yo A lo mejor lo pillo, tío Para jugar a un Battle Royale nuevo Y aparte pegar unos tiros De vez en cuando Puede estar Puede ser interesante, ¿no? Pero Es que el Fornite me gusta, tío ¿Por qué pagar si tengo el Fornite? Ya, y si se cae algo Pues eso que te llevas, ¿no? De puta madre Joder ¿Pero esto qué es? Servidor entero aquí Me cae uno Me cae uno Dos en la parte de atrás Por favor Armas, cargad Apareced ante mí Creo que esto es lo que quiero, ¿no? Aquí hay uno que se fue detrás Bueno, one down Por lo menos Por lo menos hemos caído Y me ha caído un arma, tío Eso no sé si se llama Fumar balas, chaval O que se las ha tragado todos Todas, todas las balas La valla Por ahí hay gente también, ¿eh? Con un revólver Voy a moverme por aquí Me quería, me querían violinar Con la granada del Tato No sé si habrá alguien todavía aquí dentro Sí, sí que hay Hostia, ¿cómo lo sabía el cabrón? Ay, me viene un tercero por ahí ¿Cómo lo sabía ese que estaba yo ahí, eh? Hostia, puta Ha venido cosa hecha el cabrón Me ha visto entrar y ha ido Muy buenas, Irmabel Bueno, pues 3K 3K Y porque nos ha venido uno Justo cuando estábamos Ana de vida Igual tenía que haber salido corriendo hacia atrás Pero no creo que hubiera sobrevivido Porque estaba Me estaba disparando uno por la ventana Y me ha venido el otro Anyway Good, good Buenas tardes, caballero Ismael ¿Cómo le va? ¿Has arreglado el PC o qué? Buenas tardes, caballero Ismael Voy a añadirle La vida sin ordenador es dura Lo comprendo, muy dura Lo entiendo muy bien Me bajo una aplicación que me dijo 120 y tanto de ping Venga, hasta luego Que te envían una tarjeta y todo Para usar tu dinero Sin tener un banco, ¿no? Pero claro Para meter el dinero en esa tarjeta No me deja usar Paypal Porque es lo que me interesaría a mí, ¿no? Porque el dinero que tengo Es el que me ha venido Saga el lío de los directos De donaciones y tal Para meter el dinero en la tarjeta Necesito una tarjeta What the fuck ¿No hay otras formas de De meter dinero, tío? A ver Movimientos Préstamos Inversión Hogar Vamos a poner la música de fondo Que estamos aquí muy solos No lo entiendo, tío No lo entiendo Be next 123 de ping, tío Voy a jugar ya Pero por puta pereza Pero Porque si no Voy a buscar otra Me va a salir otra vez Con un ping alto Es que no No sé por qué pasa esto Generadores de tarjetas de crédito A mí me interesaría La verdad No sé si usáis alguno a vosotros Pero para Para poder meterle dinero Con Paypal No con otra tarjeta Y pagar en Amazon y tal Yo no quiero Yo no quiero coger, ¿no? Tener que La tarjeta de Marta Y meterle dinero a mi tarjeta Para pagar con esa tarjeta What the fuck ¿Estás en EU? ¿En este servidor? No En este servidor De luego que no Por 120 de ping Aún A ver cómo funciona Vamos a jugar ahora Lo que pasa es que la gente Ha tenido el ping bien Y yo no Bueno, no lo sé Porque el otro día Me tocó con unos chinos Y un servidor europeo Y ellos no sabían Que estaban en un europeo Esto va De PM Pero es que hay un selector Para elegir tal, ¿no? Yo le doy a Unión Rápida Y me mete Donde le sale del NAS Bueno, Ismael ¿Cómo va lo del Amazon Prime? ¿A quién se la lo dejo este mes? ¿Y esta música, tío? A un streamer, hombre Hasta ahí Hasta ahí podemos llegar Que dudo que conozcas Ah, vale, vale Escribes Escríbelo todo junto, cabrón No me llenes el chat de líneas Yo soy muy perezoso Y ahora se me mueve para arriba Bueno, ahora porque no estáis hablando ¿Qué vamos? ¿A NACAM? NACAM Mi amigo Alejandro Sabría leer esto Que estoy viviendo ahí ¿Te imaginas? Puedes pagar los servicios Andrélo con el Prime Tengo derecho A una gratuita ¿Qué pasa? Vamos a PaiNan No puedo hacer a mi cuenta Tengo que enviar un fax ¿Cómo un fax? ¿Un fax? O sea, no me lo puedo creer, tío Un fax ¿Qué año estamos? 1973 ¿Un fax? Un fax He visto a mucha gente ahí abajo En esta casita, tío Porque he notado que es la casita de la suerte Aquí está justo lo que necesito para bajar a pelearme Bueno, pues no Hubiese habido Un arma Tengo unas casichuelas De estas de aquí al lado Y volveré Un fax ¿Será posible? Pero cuando te piden un fax ¿Tú con qué cara les contestas? O sea, no le dices Vamos a ver Pero que estamos en 2018 No te puedo enviar un email Como la gente normal Le tengo que enviar un Hay un tío ahí Chan, chan, chan Bueno Aquí ya he mirado Vale Aquí ya he mirado Posible Nada, zagales Yo voy yendo Voy huyendo Porque las armas no vienen a mí Pero ¿y cómo hacen para enviar un fax, Ismael? ¿Quién tiene un fax? ¿Qué es eso de enviar un fax? ¿Cómo se manda un fax en 2018? Es un tema Yo creo muy interesante La verdad Tengo que ir a algún sitio En el que aún tengan un fax operativo O sea, que es un servicio que aún existe Enviar fax Bueno, de hecho En el instituto en el que estoy haciendo ahora El grado superior Tiene un teléfono Y el fax también Pone teléfono y fax Que yo digo ¿Qué cojones? No sé Lo único que se me ocurre es que el que envía el fax sabe Que se le imprime directamente No tiene que leer el email a alguien Y luego imprimirlo Sino que aparece impreso y ya Imprimido iba a decir Aparece impreso y ya la gente lo lee I don't know I don't know, men Los oficinas de Amazon Vamos a ponerlo por dos Y con una escopeta, tío Será posible Abraham estaría ya Vamos Con un rifle ¿La puerta la he abierto yo? Ya no sé ni por dónde he venido Así que igual sí Igual sí Que igual me está esperando alguien por aquí Esta creo que también Que salte por la ventana, ¿no? Sí Aquí es donde cogí la escopeta Me queda esa Ala, y el machete Muy bien Vamos con una escopeta Thank you, game Y el círculo se está cerrando ya Voy con la escopeta Bueno, yo qué sé Al que salga de ruinas por ahí Cargado a full Me va a saludar Pero bien Creo que le tengo que hablar justo aquí, ¿no? Si hablo así ya no se oye bien Creo Le he pedido a un amigo Podcaster Vamos a llamarlo así Que por cierto Un saludo Amigo podcaster ¡Hostia, no! Y le piga la puta rama Digo, me lo hago Si me muero ahí, vamos Si la tengo Si la llego a A cocinar más Hubiera sido la risa La risa, vamos Y dejo de jugar Te lo digo En poluchos Estos están peleando Voy a ir yo con mi buggy Con mi escopeta de cerca Y a ver qué sucede Puertas abiertas a este y al otro lado Pero ahí hay un arma ¿Eso que es allí arriba? Voy a cruzar ya No me queda muy claro Dónde son los tiros Era muy cerca Pero no hay nadie Mira ¿Qué? Iba en esa dirección, ¿no? Entiendo que iba a las casas Buah, chaval Le tengo un miedo A todas estas piedras Que no es ni normal Porque como hay alguien detrás De cualquiera me muero fijo Mira justo lo que buscaba Antes en mi inventario Cuando me paro a mirar No, 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 no mira Me gusta mucho el sonido No sé qué me pasa de verdad con el sonido El tío estaba más lejos De lo que yo creía que estaba Me tengo que mover 36 segundos ¿Qué lleva? Es que la pillo o no la pillo A ver, en realidad para llevar la escopeta Para llevar la escopeta puedo probar esta La verdad No venía gente de atrás No había tiros detrás, así que Tengo mucho miedo ahora jugando, realmente Es casi como al principio Me parece el MP5 del counter Entonces para cerca Solo tiene un nico y ráfaga, tío La verdad es que a pesar de las balas Que lleva, que son del 7 Lo que se oye parece Parece que sea el revólver este del 45 Bingo Wtf Bingo Wtf ¿Dónde está el tío que dispara? ¿Me puede explicar a alguien por qué iba hacia atrás? Que no, que no es eso Me he comido balas que no eran para mí Tengo aquí ya Me he comido balas que no eran para mí antes Pero bueno, llevo un lag de la hostia Por no estar en Europa, imagino Así que debe ser normal Digo que ahora me estarán esperando ahí abajo Vamos a tomar lo que tenemos Ya la vemos que nos... ¿No puedo? Ah, vale Sí que puedo, sí que puedo Ni idea O sea, tú solo aportabas ahí El parecido razonable Digo, Andrélo como pilota, joder ¿Qué tiene? QV, eso parece... Esto creo que... Es que no tengo ni idea de las armas estas Cómo son, ni cómo funcionan Pero bueno, sí, parece francotirador esto Lleva balas de las verdes Este chaleco debe estar mejor que el mío Esto va aquí, esto va aquí A ver si le puedo poner esto aquí Me llevo este aquí O gacha afuera O sea, 32 segundos para moverme Está lejos la zona Bueno, venga Pues ya estaría Me he hecho un kit y corro Corre, molio Que tengo 3 kits Atrenalina, analgésico, medio energética Llegar, lleguemos Creo yo Más me vale encontrar un coche Una moto, también te lo digo Me he entretenido mucho Ya no estoy... Ya no estoy... In the game Me tengo que hacer Los daños y los círculos y tal Lo bueno es que debe haber un camino bastante... Bastante 6 Me he dejado todos los por 4, tío Como me he puesto este un por 6 Really bad, molio Coche Coche, por favor Vehicle Oh, Dios No No, por lo menos Creo que corro yo más que el círculo Está tope de bus y te tomo a su otro Pero me faltaba un cachito, ¿no? Muy pequeño Pero creo que me faltaba un cachito Usted, tengo que pasar el Paradise Resort este y todo Si fuesen recto o cuesta abajo Yo creo que adelantaba Qué bueno El botón El autorun Antes de ese, cuando solo tenías dos Red Bull Puede ser Tío, tenías, ¿eh? Tampoco, yo qué sé No todo va a ser por necesidad También puede ser por placer Yo creo que no debería apurar ya más Porque va a cerrar Y me va a pegar una torta Esta El que me ha matado Ha sido aquí, muy cerca Voy a recargar esto Voy a verme un poquillo a la izquierda Por 6 Este silenciador Este casco del 2 Bueno, no hace falta que corra, ¿no? Tampoco quita Tanto como me pensaba este De hecho, cuanto más me esperen Menos me van a esperar por aquí, ¿no? 9 segundos Va 1, 2 Y a correr Ahora con arma, eso sí ¡Joder, puta! Me estaba esperando ahí A cosa hecha No me puedo creer No me puedo creer Que esa persona Haya matado a un tío ahí Y en vez de moverse Antes de que se mueva en el círculo Se quede ahí esperándome a mí No sé Ha cambiado mucho la forma de jugar La gente Traga mucho círculo O I don't know He puesto la escana Ahora que evidentemente Me habrá oído, pero Mira, aún hay otro Que veo en el mapa ahí abajo No sé si esto se puede hacer grande Que le viene a él por detrás O sea, están todos ahí Corriendo para adelante Buah, estaba esta zona peta Nada Veníamos todos de aquí Nada que hacer Aguantar más Y au Qué guapo Ratas en el bug Bueno, Pedro No, no me he cansado del fornite Pero en la variedad está el gusto Vamos a ir variando un poquito Me bajo también el El nuevo este ¿Cómo se llama? El Ring of Felicium Lo tengo ahí Le probé una partilla ayer La verdad es que me pareció Un bug Muy 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 de marca blanca La verdad No sé No sé No sé Tendré que preguntarle al Carranco Si le han cogido el gusto Porque le gusta O porque le gusta a la gente Porque están hartos del bug Pero de verdad que Lo vi un poco Chusterillo Un poco como cuando decían Juega Free Fire Y decían ¿Para qué si tengo el bug? Pues con el Roy me ha pasado un poco eso Aunque eso sí Se controlaba de puta madre No parecía que hubiese lag Y estaba jugando en Norteamérica también O sea 10 de 10 ¿Has probado el modo patio? El Fortnite El patio es esto en el que te metes ¿No? Para hacer tu Lo que tú quieras Con tus colegas Si es ese sí ¿Por qué me lo dices? Es donde Quiero aprender a construir Y tal Lo que pasa es que no No he entrado Con esa intención todavía Monterrosa dice Que yo diría Es porque más gente lo pide Por ser free Puede ser Puede ser Puede ser Y no te lo niego Si no quieres pagar por el bug Que tampoco me parece un precio muy caro Pero tal como está De lag Y de cada vez que meten Actualizaciones en la caga Está bien no querer pagar Por esta mierda Fíjate Fortnite gratis El otro que se parece a este Gratis Pero es eso Tiene las animaciones Son un poquito más Cuando digo un poquito Quiero decir No un poquito Mucho ¿Vale? Se ve como menos currado En muchos aspectos El sonido por ejemplo También las armas Cuando disparas En el ¿Cómo se llama? El Ring of Elysium Cuando disparan las armas Se nota como que En vez de Tú aquí disparas Y dice Ta 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 No ahí es como que hay un sonido Para cada bala Y el ta 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 Lo hace siempre igual Siempre el mismo sonido Yo lo probé el otro día Con Kasta y con Marda Nos pegamos unos tiros Entre nosotros también Lo que pasa es que No me mataban Los cabrones Si los vehículos también O sea No sé Pero es eso Está todo como Como a medio hacer Me parece Está el juego hecho Pero falta como por pulir Por pulir Vamos a empezar otra vez Sin arma Tío Para mí es que no hay Pues ya recojo Hasta la por tres Aunque no tenga arma Ahora vienen y me matan Tío Un arma por casa Un arma por casa Debería haber ¿Pero por qué no? Es que voy a morir Sin haber cogido un arma Después de haber entrado En una casa Pero es que no había Ni una triste pistola Que luego si hay una pistola Me quejaré Y diré que Porque no hay un rifle Evidentemente Pero Voy a coger El punto rojo Pues nada Seguiremos Seguiremos Intentándolo Bueno La mutante esta No sé llevarla La verdad Pero bueno Por lo menos es un arma Tío Me lo voy a encontrar De inicio No veo a nadie No veo a nadie Al menos el luz Si le gana El roe No me dio tiempo A jugar tanto Para darme cuenta Pero si me lo dices Te creeré Si, si Solo por eso Tío Yo ya A la gente Le debe gustar más Tío Empiezas con una pistola Eso sí que lo sé Así que si te encuentras Alguien rápido Ya puedes hacer algo Que no está nada mal Parece que es Darse cuenta De los problemas Que tiene este De lo que se queja La gente Y actuar en consecuencia Vaya Y decir No, pues en mi juego Eso no pasa Which is good Ah, esto no No es ampliado No es cargado Lo que necesita esto Bueno, ¿y aquí qué? Me tengo que cruzar Dios, qué susto me ha dado Cago en la puta Está por ahí fuera, ¿no? Sí, pues por ahí fuera está Pero Si me ha oído Me da que Que ese ya Ni lo vemos No, pues Voy a jugar Voy a jugar más Tranquilamente Más Tranquilamente Hay que jugar Rateando Mucho ¿O qué? No sé Tío Voy a pasar De ir a A Ciudades Grandes Ya Voy a pasar A Ciudades Grandes Ya Porque a ese tío Fíjate No se le oía Nada, nada Se ve que desde que me ha oído Desde que mató al tío Y me oyó a mí Llegar al edificio Se quedó ahí para Ico Y jugando a sonido Así que supongo que ahora El juego este Se juega A puñetero Sound Al menos Con mis skills Actuales Pan, 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 pan Pam, papapapapapapapapapapapo Pam, pam, pam Bueno Si escribís Desclamación táctico por el chat También podemos hacer eso ¿Qué hora es? Las cinco y diez ¿Qué ha habido Marta? Las cuatro y media Cinco y media Seis Vale Vale, en cuanto ganemos una partida Nos vamos al Rue Probamos un poquito de otro juego O al Fortnite Que le mola a Pedro Queremos aquí Le pegamos a los de Ruinas A ver qué pasa Yo creo que va a ser eso De strategy Por cierto, he puesto cosas delante O sea, en la pantalla del stream Tenéis que tener cosas así Como encima, ¿no? Ver like con Para jugar a las cartas Para jugar a Jugarte los puntos estos De lealtad Que le llaman Hay un juego abajo también No sé si bajáis del vídeo Si estáis en ordenador No sé si en móvil sale también Pero si estáis en ordenador Y bajáis En los paneles Esto es donde pone Hola, soy Pepico Y juego Agua streams Donal, metal No sé qué En esos paneles He puesto un juego, tío El 2048 Podéis jugar desde ahí Con las flechas del teclado Le das para abajo, izquierda, derecha, arriba Y poder jugar, tío ¿Qué pasa? Que la mutante esta Está ahora Per tot arreu Buenas tardes, señor ¿Qué pasa, David Hull? ¿Cómo estás? Caballero No sé si has entrado Después de que lo comente David Hull Hay un juegico El 2048 De hecho, debajo Si estáis en ordenador Lo puedes probar Eh, no Quería esto, tío Que no quiero esto Que quiero esto Vale Para cuando os aburráis de mí, tío Pues no os vayáis Os aburrís Os jugáis al 2048 Aquí A mi lado A mi puta vera He visto subir uno Por allí, creo En fin Me queda la casota grande La casona ¿Verdad? Creo que sí Sí, porque esta mochila del 2 La habría visto, ¿no? Bueno, no Luego, antes me decían La mochila Me había aparecido algo, tío Pero no Creo que he sido Yo mismo Creer ¿Cómo tendré la mente? ¿Vale? ¿Cómo tendré la mente Que hay un tío Arriba a la derecha Que pone que ha matado Que se llama Penub Y creía que ponía Poronhub No sé por qué Me habré confundido Con eso Veo una B Una P Una U Y una B Y mi mente ya asocia A lo que más hago Con esas letras Debería coger la Ahora que estás aquí Debería coger la QVZ En lugar de la Mutant De esta Pues es que si la cojo En realidad Bueno, debería hacerlo Y luego No la haré Porque voy a probar esta Pero Usted que juega Lo sabrá ¡Come! No me irás Que a ti no te pasa Sin accesorios Se va muchísimo I'm gonna go Me necesita palos Sí o sí Vale Ahora meterme aquí ¿Qué es? Un suicide Joder El cargador entero Para matarlo ¿En serio? A ver ¿Qué tienen por aquí? 24 Pues A ver Me da que voy a coger El AK Un 4 me apaño ya ¿No? Que no me caben Eh ¿Qué llevo de más? ¿Qué llevo de más? Mochila pequeña ¿No me cabe nada? ¿En serio? Voy a recargar De momento Vale Aquí están Los kits Que quería yo No los cojo Vale 3 sí 3 sí Eh Ya estaría ¿No? Me quitó las palabras De discurso Es un M16 A lo bestia O sea Vale Pero entonces Quita más vida Que el M16 Entiendo Vamos a hacer una cosa Me voy a gustear Ya que está esto aquí El láser es postureo Para Instagram Sí Sí Entiendo que sí Pero bueno Como estaba Como estaba Lo he puesto Sin más Eh El juego este He perdido 1804 game Que has perdido 1804 What? Tiro a tiro Está bien Pero tiene mucho Recoil horizontal Ok Ok Pues ahora Porque me he quedado Con el AK Porque llevo esta Pero la próxima Si no tengo Adiós Si no tengo Un rey flaco Me la cojo Para probar Esto no me puedo subir Es que se puede Nunca he conducido Una scooter Tío A ver si ubico a este No quiero hacer ruido Ahora En his death No quería No quería Hacer ruido Pero el tiro Que he pegado Yo creo que eso ha sido ruidoso ¿No? Este humo ¿Qué hace aquí? Este humo ¿Qué hace aquí? Esa exclamación Nice Claro que sí A las buenas tardes ¿Qué pasa tío? Buenas Devil Loya Buenas Matu Hombre no Muerto no Muerto no Desaparecido en combate ¿Alguien más? ¿Viene a dar por saco Por aquí? Y otro Nice Dí que sí Eh ¿Dónde está? Aquí ¿Qué lleváis? Este casco Scoot Un car No lo quiero Granadas Sí Voy a tirar esta Voy a tirar esta Granadas Ahora no me caen Sí Sí que me caen La sartén La sartén Andrélo La sartén Que no se me olvide Me voy a tumbar ¿No? Porque tampoco es necesario Que esté aquí Esté aquí de pie No debo ir muy lejos Aunque luego habrá que cruzar El retorno Muy buenas Justo I'm back Ta 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 En serio Pesa todo mucho ¿No? Es impresionante ¿Qué hago? Me suelto un kit Como luego me falte Granada no quiero soltar Humo a lo mejor Con uno es suficiente Quiero Quiero la jeringa No En vez de la jeringa Mira voy a soltar Una de estas Voy a soltar Una de estas No habrá nada Sí o sí Y me voy Que maté otro aquí Ah los he mirado ya los dos Sí Me dejaba de esta La cambio La cambio El retorno del aim Mira por lo menos me he pegado dos cabezazos ahora Y me he quedado un poco a gusto Vamos Vamos matando Vamos matando Tío ayer se ve que el dolor de cabeza me podía o algo Porque no No daba una No daba una Al final me puse el scum Y según lo enchufé me fui Digo no No puede ser No por nada En el scum no había que matar Pero digo Es que me duele Me duele el alma I see no one Que hago cruce ya por aquí Ah no Si eso se No no Si voy para allá Como que cruzo ya por aquí Tato Vale Los tiros que vi serían de De esa zona ¿No? Mira un muerto ahí en el agua ¿Lo habrán looteado? En realidad tampoco Es que quiera yo así nada Por lo que arriesgar mi vida ¿No? Lo habéis visto como yo Un tío que venía hacia aquí ¿Cómo no le doy? ¿Cómo no le doy? ¿Cómo no le doy? Yo creo que la intención es buena Yo creo que la intención es buena En esos tiros Yo creo que era una lancha Ahora cruzo ya Ahora cruzo ya ¿Qué creéis? ¿Que ha cruzado ya o que se ha metido en una casa a esperar? Yo voto por la casa Anyway Mira, 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 mira No para de correr el Tato ¡No! ¿De dónde ha salido ese, tío? ¡Qué ratas! ¡Qué sucias ratas! ¡Ni un sonido! Hasta que se ha quedado a mi espalda ¡Ni un sonido! ¡Qué ratas! Ah, 3.308 puntos en el 2048 Rata de alcantarilla, chaval Spook, está en una casa Ahí tienes toda la razón ¿Pero eso qué quiere decir también, Monterrosa? Que tú estarías en una casa, ¿no? Bueno, esa partida, dos tiracos Vamos recuperando El line perdido El tiempo no pasa en balde, ¿eh? Te dejas de jugar, yo que sé Ahí un poquito de tiempo Cuatro meses Cinco meses No me acuerdo Seis meses Y se te va el line ¿Qué cosas? Madre mía, Andrélo ahora lo sabrá Ahora que le da duro al counter Si antes yo dejaba de jugar un día al counter Y a los dos días notaba ya que no disparaba bien Imagínate con meses Esta canción he puesto en un directo de música sin copyright Así que no es culpa mía lo que salga por ahí Que no os motive Si os gusta, todo gracias a mí La verdad es que hay tensión, Monterrosa Lo que pasa es que yo creo que ya se nos ha pasado, ¿no? Porque al principio la gente estaba más activa O como no sabíamos jugar Íbamos todos así como más Más safe, ¿no? Más rata Y ahora cuando ya llevan muchas horas jugadas Pues no apetece ratear Entonces Yo creo que va a ser eso Va a ser eso Que el juego está bien como está Lo que pasa es que son muchas horas ya Y el ratear ya no me apetece O no nos apetece A los que llevamos tantas horas O viéndolos O jugándolos Eso Pero claro, ¿por qué no cambiamos de juego, tío? Estamos... Es una droga esto, ¿eh? Eso es, en dos días me noto más paquete Exactamente, tío Fíjate Solo con... En Damm, tío Hice todos los ejercicios Que tenía que hacer de... Sentencias de control y mierda De... De C... C-Sharp Luego me pongo a intentar Programar yo algo en C-Sharp Y se me ha olvidado toda la sintaxis y todo En dos días Tres semanas después Y digo, hostia puta Menos mal que es igual que en C Cojo los juegos igual ¿Dónde está el trato este? Vamos a ratear nosotros, ¿no? Mate Eso, mate Sal Se está esperando ahí tres horas, ¿o qué? Sí, tío Yo me pongo nervioso Yo no sé jugar a esperar, ¿eh? Hay otro aquí Hay otro allí, chaval He visto a uno en la esquina de allí detrás Y este es otro, ¿eh? Huevos ¿Cómo está el patio, chaval? Menudo ratillas Me queda uno, ¿eh? Más aquellos Vale, un silenciado por ahí Va la gente a full Antes quería buscarlo Creo que me alejo Voy hacia estos Que los tengo más claros Pero me he quedado uno en aquella esquina Porque le he visto Le he visto casco del dos Me ha dado esa impresión Igual me equivoco Me retiro Que vayan bien los pollos Venga, Monterrosa Muchas gracias por pasarte, hombre ¿Qué es eso que me suena? No sé yo si va a ser Me voy a entrar aquí Un chaleco Enfrentamientos cercanos, la verdad Aquí no hay un chaleco ¿Qué llevo? No ha habido suerte Y le tengo miedo al de atrás También, tío ¡Se malve! ¿Qué pasa, pana? ¿Cómo estás? Un montón, tío Yo estaba desaparecido Tú también te vas a haber desaparecido Capachao Lo que sí que me llega Es que hacer algún directillo De vez en cuando, ¿no? Yo recluido Recluido, meditando Y jugando a la Play Me iba a hacer un Kurt Cobain ¿No? La fama La fama no me sentaba bien Y tuve que desaparecer Eso no No fue la fama, ¿no? Ha desaparecido hasta el Chroma Ahora somos serios Vale, hemos vuelto hace poco Y somos serios Somos unos señores Nada de... De funny things Todo seriedad El negro, el black Es un color serio Nosotros somos gente seria Bueno, iremos de forma seria también Está llamando, ¿no? En plan Ven aquí Si hay una rata que quiere que vayamos Paso, tío O sea, paso Paso mil Voy a decirle al círculo Y me dirijo Al centro del próximo Si lo vemos Lo matamos Pero ir hacia él Vamos Ni se me ocurre Ni se me ocurre Ah, tengo que cruzar Pues cruzo ya Cruzo ya No nos arriesgamos Por cierto, chavales Ya sabéis que desde que he vuelto Estoy jugando más for fun Que por otra cosa Ya no tengo pretensiones Mi vida ha cambiado Y voy hacia... Eh... Quiero decir que no me voy a dedicar Full time a esto Solo cuando tenga tiempo Cuando... Por diversión Vaya, tengo tiempo ahora mismo Todos los días Por eso he puesto un horario Y tal, pero... Pero aún así Que si, tenéis el prime por ahí Altyazán Altyazán ¡No!